Un año más aquí con todos vosotros, ya son 25, muchas gracias por vuestra asistencia. Como decía Patricia, vamos a empezar a analizar los medios convencionales 1 a 1 con un poquito más de detalle. Empezamos, como es tradicional, por el principal medio, que es televisión, que como decíamos al principio, habría facturado un 0,8% menos con esta distribución que vemos aquí por tipologías de canales. Los grandes canales nacionales habrían facturado 1.951 millones y habrían facturado un 0,8% menos. Los canales de pago estarían en positivo e incluso estarían por encima ya de las cadenas autonómicas con 107 millones y crecimientos del 13%, las autonómicas estarían cayendo del 10%, son 102 millones. Y la televisión local, una información que solo damos con la publicación de este estudio, que serían 2,5 millones de euros. Para no ser negativos con el medio de televisión, que sigue siendo el medio que por volumen sí es el primero, si realmente hiciéramos un análisis de lo que son los medios audiovisuales, es decir, donde incluyéramos, lógicamente, televisión, incluyéramos la publicidad en cine y todo lo que es el vídeo digital, vídeo online, realmente el mercado sería más alto, sería de 2.321 millones de euros y cambiaría ligeramente la tendencia. No sería una tendencia negativa, sino que sería una tendencia de crecimiento de sobre un 0,4%, pero sería crecimiento. Si analizamos estos soportes, vamos a empezar por las grandes cadenas nacionales, decíamos que es el 90% de la inversión publicitaria en el medio de televisión. De este 90%, el 43,3% es la facturación que ha realizado Mediaset, que por volumen es el primer grupo en facturación con 922 millones, el segundo es A3 Media con 862 millones, y están luego el resto de canales nacionales en abierto, más pequeños, pero que en su conjunto sumarían 131 millones de euros. Este análisis que lo hacemos tradicionalmente, comparando lo que es el share con la cuota de inversión publicitaria de las diferentes cadenas, es muy similar a lo que contamos cada año. Digamos que los dos grandes grupos, su cuota de facturación es muy superior al share de audiencia, mientras que en el resto de cadenas, tanto el resto de cadenas en abierto como las canales de pago o las autonómicas, es el share superior a su cuota de facturación. Es lógico porque el share en este caso también es la suma de audiencias de cada uno de los diferentes canales. ¿Quién ha sido quien más ha invertido en televisión? Bueno, pues un año más, y creo que es así en los últimos años, el primer anunciante es Procter con 57 millones de euros, el segundo es L'Oreal, Orange, Reckitt Benckiser, bueno, aquí estarían los diez primeros anunciantes, donde entre el primero y el décimo hay una diferencia de más de 25 millones de euros de inversión. ¿Pero cuál ha sido su planificación publicitaria en este medio? Pues existe bastante homogeneidad dentro de los diez primeros, con alguna salvedad, lógicamente. Como podemos ver, los tres primeros anunciantes dedican por encima del 95% a las televisiones nacionales y luego, pues, unas cuotas más pequeñas para lo que son los canales de pago y las televisiones autonómicas. Como mención especial, pues, ya ocurría el año pasado y anterior, pues, Reckitt Benckiser, donde dedica el 65% a las televisiones nacionales, el 25% a las autonómicas y el 9% a los canales de pago. Terminamos con televisión, hablamos ahora de digital, lo que hasta ahora veníamos denominando Internet, que es el medio que más habría crecido. Ahora mismo ya sería por volumen el segundo medio, muy cerca ya de lo que es televisión. El crecimiento general son un 12,6, donde, por un lado, tenemos todo lo que son los enlaces patrocinados, que son 792 millones y crecen en 7,7%, y lo que es publicidad tipo display, formato gráfico, donde incluimos también la parte de vídeo, que tiene un crecimiento del 17% y suma ya casi 951 millones de euros. Por segundo año damos cifra de redes sociales. Partíamos, la primera cifra la dimos el año pasado, con 220 millones, y este año la estimación que hemos obtenido para la inversión en redes sociales es de 281 millones de euros, con un crecimiento importante, casi del 28%. Las redes sociales están incluidas, como pone aquí, dentro de lo que es displays más vídeo. Me paro un momentito aquí porque, para los que sois usuarios de la información de Infoades, tenemos que comunicar que después de un par de años trabajando, ¿verdad, Begoñar?, un par de años o más trabajando, por fin hemos conseguido consensuar una nueva metodología de estimación de lo que son las impresiones para luego poder calcular la inversión. Gracias entonces a la Asociación Española de Anunciantes y a las agencias de medios, hemos conseguido que los principales anunciantes, una gran cantidad de anunciantes, nos declaren mensualmente cuáles son las campañas que han ido cursando en el medio digital con las impresiones. No nos declaran impresión, nos declaran impresiones. Luego, con esta información, nosotros lo que hacemos es ajustar o extrapolar nuestro propio control de acuerdo a esta declaración de los anunciantes. En concreto, ¿cuántos anunciantes hay? Pues hay 79 anunciantes Infoades. Digo 79 anunciantes Infoades porque alguna declaración contiene más de un anunciante Infoades. Esto irá, lógicamente, potenciándose en años sucesivos y el objetivo es que se vayan incorporando nuevos anunciantes. Esta información ya está disponible en nuestra herramienta. A partir de hoy, esta noche se ha actualizado todo, podéis consultar. Bueno, retomemos la presentación. ¿Y quién es? ¿Cuál es el principal sector dentro de Internet? Automoción, claramente. Hemos visto, Patricia lo contaba al inicio, que el principal sector por inversión publicitaria es automoción, con un total en medios convencionales de 500 y pico millones. En digital representa el 19,3% de la inversión que se realiza en este medio. Bueno, creo que todos sabemos que este año 2018 ha sido un muy buen año para el sector de automoción, por lo menos hasta el mes de septiembre. Es verdad que el último trimestre se realizó bastante, pero bueno, en cualquier caso, el crecimiento ha sido bastante considerable. El segundo sector sería finanzas, telecomunicaciones, cultura. Bueno, aquí están estos sectores que son los principales, que son los 10 principales, pero luego hay 13 más que suman el 21%. En cuanto a diarios, a ver, los que son diarios, lo que es diario en papel, el diario tradicional, pues como viene siendo habitual en los últimos años, vienen perdiendo facturación. Es verdad que ya en estos, por lo menos en este año, se nota que la caída es más contenida. En cualquier caso, en medio, digamos, que ha perdido facturación por 5,9 puntos porcentuales. Y además, para todas las clases de soportes, los grandes diarios regionales, bueno, pues que son los que más factura, son 318 millones y habrían caído un 5,7%. Los diarios nacionales también habrían caído casi un 7%, son 145 millones. Lo mismo pasaría con los deportivos, son 37 millones, con los económicos y con los gratuitos. Como decía, esto solo es, digamos, la cifra de facturación de lo que es el diario tradicional en papel. Es verdad que para estos grupos editoriales, en la parte digital está siendo ya muy importante. En algunos casos, en algunos grupos editoriales, incluso ya se factura más por la parte digital que por la parte papel. En concreto, también como decía Patricia, la parte digital para estos diarios son por encima de 400 millones, es un 43%. Si sumamos estos 400 millones a lo que van facturados, los 533 en papel, bueno, pues es un medio que, tal como medio, estaría por encima de los 939 millones de euros. Y no me atrevería a decir que en este año, sumando digital y papel, haya un ligero crecimiento en presa, pero sí que claramente parece, si todo continúa con normalidad, que en 2019 sí que se producirá un crecimiento. Bueno, ¿y quiénes son los principales sectores dentro del medio diario? Entonces, en difuminado ponemos el primer sector, varios. Bueno, ¿por qué? Es verdad que para los diarios supone una facturación importante, pero no es una publicidad de marca. Es publicidad de, bueno, pues todo lo que son, publicidad de clasificados, pequeña publicidad. Todo esto nosotros lo clasificamos en el sector de varios. Fijaos que hay muy poquitas marcas, 700 y pico marcas, pero facturan mucho, sí, se facturan 90 millones. A ver, si nos centramos ya en lo que es publicidad de marca, el primer sector sería todo lo que son servicios públicos y privados, con 77 millones, finanzas, transporte, distribución, construcción. Bueno, en su conjunto, estos 10 sectores representan el 90% de la facturación. Y fijaos en el dato, 60.801 marcas modelos, son las que hemos controlado en el año 2018 por Infoades. Lógicamente, en prensa es donde más marcas modelos controlamos por la publicidad local. Porque aquí se controla todo, desde los módulos pequeñitos, módulos de portada, con lo cual es cierto que se registra mucha publicidad, como decía, local. Dejamos la prensa, nos centramos en radio. Radio es un medio muy estable, es lo único que os puedo contar. Es un medio que, incluso en estos años atrás, con la crisis, se ha mantenido con una estabilidad importante y siempre con ligeros crecimientos. Y este año ahí está con su 3,3% de crecimiento. Y así se ha comportado, además, a lo largo de todo lo que es el año 2018. Bueno, pues viéndolo por grupos, el principal grupo es el grupo SER, con algo más de 170 millones de euros. El segundo sería COPE, con 111 millones, seguido de Onda Cero, con 79,2 millones. Y luego están los pequeñitos, los que se facturan menos, por debajo de 20 millones de euros. En este caso, dentro del grupo pequeñito, están en primer lugar las dos cadenas catalanas, RAC1, con 19,3 millones y Cataluña Radio. Luego estaría GIS, Esradio, Radiomarca. Y este año 2018 hemos iniciado el control, y por tanto ya tenemos todo en detalle de su información, de RAC105, donde tenemos una cifra de facturación para ellos de 2,5 millones de euros. Y el último sería InterEconomía, con algo menos de 2 millones de euros. Exterior. Pues igual que pasa con radio exterior, se ha mantenido también, en este caso, con una tendencia positiva. Y, bueno, crecimientos muy moderados, pero con crecimientos. De hecho, la cifra que hemos obtenido, recopilando toda la información de los exclusivistas, significa un crecimiento del medio del 2,8%. En total, también tenemos sacado, como decía Patricia, la parte digital de exterior. Que esa parte digital, como bien decía Patricia, sí que está incluida en este medio. Está incluida. En concreto, hemos cuantificado, porque al final lo hemos hecho sumando cada uno de la parte que nos declaran los exclusivistas de sus circuitos digitales. Entonces, hemos llegado a la cifra de 74,6 millones, que es todo lo que es digital en el medio exterior. Esto representa el 22,2% de la inversión en este medio en circuitos digitales. Bien, entonces, analizándolo por segmentos, el principal segmento es mobiliario exterior, algo más de 129 millones y crecimientos por encima del 3%. Segundo, transportes, también se ha comportado positivamente, son 88 millones y crecimiento del 4%. Carteleras, que es, bueno, la cartelera sí que habría evolucionado negativamente, son 41 millones y una caída del 1,2%. Realmente, la caída de la cartelera tradicional, la valla tradicional de toda la vida, tendría una caída muy superior, en torno a entre el 6 y 7% de caída. ¿Qué ha llevado a que solo caiga el 1,2%? Sobre todo lo que es el circuito digital, los circuitos digitales, las grandes pantallas digitales que tenemos aquí en Madrid, por ejemplo, en la zona de Gran Vía y en otros lugares que realmente están funcionando muy bien y han crecido de forma importante. Eso amortigua la caída de lo que es el formato tradicional de vallas. Bueno, luego tendríamos el resto de segmentos, que son 77 millones. Aquí tenemos también segmentos que crecen, como el mobiliario interior, con 29 millones. Los monopostres, sin embargo, han caído el 2%. Los luminosos son 11 millones, hay un otro de 9 millones y las lonas también con 9 millones. En revistas, hacemos el análisis tradicional, diferenciando revistas de gran consumo. De aquí incluimos las revistas de belleza, de decoración, femeninas, de información general, masculinas, moda y corazón. Y tenemos un resto, que son las revistas sectoriales. Entonces, ambos grupos han caído, las de consumo un poquito menos, 4,8 y suman 140 millones. Y otras revistas, pues son 88 millones. Entonces, ¿quiénes son los principales anunciantes de las revistas de gran consumo? Bueno, como aquí decíamos que son revistas de belleza, decoración, femenina, información general, los principales anunciantes dentro de estas revistas son anunciantes del sector de belleza, exceptuando el primer anunciante, que es el Corte Inglés. El Corte Inglés, que son 6,2 millones en este tipo de revistas, pero luego estaría L'Oreal, Stilauder, LVMH, Procter, PUSH... Ahí están los 10 primeros anunciantes, que suman 35 millones dentro de esta tipología de revistas y representan el 25%. En el caso de las revistas sectoriales, pues claramente, de los 10 primeros anunciantes, 8 son del sector de automoción y son, lógicamente, los principales anunciantes dentro de este grupo de revistas. Pues está desde el primero, que es el PSA, con 3,6, Volkswagen, Fiat, Ford, Renault, Seat... Bueno, aquí está. 15,4 millones suman estos 10 anunciantes y representan el 17,5 sobre el total de los 88 millones. Nos queda Cine y Dominicales. Bueno, Cine es un medio que también habría crecido, son 34,7 millones, habría crecido el 3,2, y como es habitual, bueno, es un medio que tiene una estacionalidad muy acusada en el último trimestre del año, porque es verdad que hasta el mes de septiembre el comportamiento había sido ligeramente positivo, pero tirando a plano, pero en el último trimestre le ha ido bastante bien. El principal sector en este medio, es igual que decíamos también en otros medios, es automoción, donde los anunciantes de este sector habrían invertido 6,4 millones en Cine, según nos haría telecomunicaciones e internet, alimentación, bebidas, cultura, y luego, bueno, pues tendríamos el resto de sectores, hasta 23, que suman 14,6 millones, y es el 42% de la inversión en Cine. Acabamos ya con el último medio, con Dominicales. Dominicales va muy de la mano de lo que es la prensa, de lo que son los diarios en papel, entonces es verdad que su comportamiento es negativo, incluso más negativo que lo que son sus cabeceras en papel, aunque también tengo que decir que ya hay algún Dominical que para este año 2018 ha estado en positivo. Bien, el principal de ellos, un año más, sigue siendo el país semanal, con una facturación estimada de 6,4 millones, segundo sería XS semanal, Fuera de serie, Yodona y Mujer Hoy. Muchas gracias. Ahora daríamos paso al coloquio.